DATA 7 NOTICIAS Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina También estamos próximos a otro aniversario, el aniversario de la ciudad y desde tu secretaría se han presentado y señaladas varias actividades así que nos gustaría que nos compartas con la audiencia de DATA 7 no solo de Ushuaia, sino la gente que puede escuchar el canal a través de internet ¿Qué actividades están previstas para esta semana? Bueno, también esto de volver a encontrarse después de la pandemia en estos 137 años, volvemos al desfile presencial el intendente consideró que como iba avanzando el calendario de vacunación y viendo la responsabilidad que ha tenido la sociedad fueguina y en particular la de Ushuaia, ha sido muy responsable en las pautas que se han ido marcando porque esto no es esfuerzo ni de una gestión ni de una persona digamos en individual, en aislado, sino que la verdad que es toda una comunidad que dijo, bueno, vamos a cuidarnos, yo te cuido, me cuidás y vamos a salir juntos de esto y bueno, más allá de todo lo estamos logrando y eso permite hoy, digamos, todo tiene que ver con todo y de alguna manera tiene que ver con esta actitud de ver que todos somos uno que esto es lo que dejó claro la pandemia y bueno, hoy estamos pudiendo volver a encontrarnos y va a ser el desfile, el desfile sobre calle Maipú con más de 137, en estos 137 años, más de 137 instituciones participando es el día que todos celebramos, que no celebramos, que festejamos el encuentro el vivir en esta bendita ciudad y bueno, y ahí se compartirá la paella y bueno, y terminamos con mucha esperanza y alegría con la presentación de los tequis también al aire libre ni nada más ni nada menos, digamos, todo el año es carnaval bueno, en este caso la fuerza de la música andina aquí en Ushuaia sí, la verdad que están todos los vecinos que ya, digamos, se fueron enterando estamos más que felices porque en definitiva es un canto de nuestra tierra, pero es un canto de esperanza y de mucha alegría, que es lo que necesitamos para todos juntos poder avanzar hacia adelante y empezar a reconstruirnos, ¿no? pero con alegría bueno, Majo, muchas gracias por esta nota, el tiempo y nos estaremos encontrando en otro momento no, gracias a ustedes, muy agradecida data 7 noticias Ushuaia, Tierra del Fuego Argentina